Chicos, les quería contar algo, no sé si pueda pasar o no pueda pasar Porque me eliminé Kawai por accidente, o sea, sin querer, por descargarme ¿En qué me estaba por descargar? No, no me acuerdo que me estaba por descargar, pero bueno Me pedí espacio, era como un juego de Cannibus O, así se llamaba Que salía por lo menos un gigabyte Yo ya que tengo como 350, nada, mentira Tengo como 19 Y lo que pasó entonces, es que me pedí a borrar como 9 aplicaciones Y no me di cuenta que borré, estaba hoy No, en serio, no me di cuenta Así que no sé si pueda recuperar mi cuenta O no Porque ya, ya estoy muerto Ojalá que pueda Pueda, como se llama Pueda, pueda O sea, fue la cámara Pueda recuperar mi cuenta Porque Gracias a la gente que me apoyó en Kawai Me estoy haciendo muy famoso Así que, ojalá que se pueda Debe el like Y si se puede Voy a seguir subiendo video a Kawai Nos vemos